Con trabajos de conformación, así avanzan las obras del proyecto de asfaltado entre Los Manzanos, San Francisco y Dora Obando, aquí en Daniel Flores de Pérez Celedón. Los vecinos de la zona están entusiasmados que por fin tengan un asfaltado que esperaron por tanto tiempo. Me parece bueno, casi 25 años de estar esperando este proyecto y es una ayuda que llegó al pueblo y hay que agradecerla. Hace unos 25 años, casi 20 años, de que ya viene el proyecto y que ya viene, ya viene y aparentemente ya es real ya. ¿Contento en este momento? Sí, bastante porque este de frente a la casa mía y el polvo y todo eso para los veranos. Es genial y los vecinos para adentro, la comunidad, todo. Ah, magnífico porque yo vivo por aquí allá en Trito, es una salvada, imagínense, menos maltrato para los carros, todo eso, esa cosa es buenísimo, claro, un adelanto para el barrio. ¿Cuántos años esperando? Ah, ya hay, qué te digo, imagínense, bastantes años, puede ser unos 10 años o 11 años, una barra así, una cosa así, sí. Mientras estas obras avanzan, el barrio contiguo está preocupado porque esperan un trabajo similar. Excelente por los vecinos de esa comunidad, pero muy mal por todos los vecinos de este barrio, porque me desearía que usted vaya y haga unas tomas hoy, a cualquier hora del día, la cantidad de polvo que estos vecinos tragan de día y de noche. Niños, personas discapacitadas, escolares, colegiales, todo mundo, eso es una nube de polvo. ¿Este barrio cuál es, para que la gente lo tenga claro? Este barrio se llama San Francisco de Asís, esta es la carretera que va para la pista de las lagunas y esta es la carretera que va para Dora Obando. Todos estos vecinos, pues igual sufren del polvo, como este barrio. Sin embargo, pues aquí no se ve ninguna esperanza de que lo vayan a arreglar. Tome en cuenta que esta vía se encuentra cerrada.